Buenos días a todas las personas que nos siguen en este espacio de ciudadanía enfocada. Hoy una nueva edición de esta actividad que se enmarca dentro del proyecto Acción ODS para poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Y que, como ustedes saben, aprovechando la gran herramienta y el gran espacio que nos ofrece el marco virtual, desarrollamos para transferir conceptos y, sobre todo, acercar las grandes palabrotas que nosotros decimos a toda la ciudadanía. Que a todo el mundo le llegue el mensaje de forma nítida y clara. Hoy compartimos este espacio con, digamos, una de las problemáticas que afecta a muchísima gente en nuestra sociedad y que hay colectivos que están trabajando y dedicándose especialmente a limar esas diferencias y a conseguir, de una vez por todas, pues una sociedad igualitaria para todas las personas. Hoy nos encontramos con Sisi Cáceres-Rosco. Buenos días, muchísimas gracias. Es un placer compartir contigo este espacio. Buenos días, Juan. Ella trabaja en una organización no gubernamental que se llama Extremadura Entiende y cuyo principal objetivo es trabajar por la igualdad, por la equidad. ¿Es así? Pues sí, efectivamente. Es verdad que buenos días. También muchas gracias por invitarnos a estar aquí y estoy encantada, la verdad, de representar a Extremadura Entiende. Extremadura Entiende es una organización de mujeres y para mujeres, aunque ahora ya profundizaremos un poco en todos los conceptos, que trabaja por la igualdad, por supuesto. Eso es fundamental. Nos definimos como feministas, pero además nuestras mujeres, nosotras mismas, tenemos una especificidad que digamos que nos salimos de lo normativo, porque pertenecemos al colectivo de mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales y otras disidencias sexuales. Aunque nuestro objetivo fundamental, como bien has dicho tú, es la igualdad de género y la igualdad en general de todas las personas, sobre todo trabajando por los derechos humanos de cada una de ellas. Bueno, que decir tiene que Extremadura Entiende, también es una ONG que desarrolla activamente políticas y las líneas estratégicas de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la EF y de la Junta de Extremadura, al igual que lo es este proyecto y que nos dedicamos en el área de cooperación internacional de la Asociación de Universidades Populares. Me llama especialmente la atención, no somos, me dices, no somos, nos salimos de la normativa. ¿Esto cómo lo puedo entender? Bueno, para que un poco la gente que nos escuche también entienda, porque coincidimos un poco, ¿no? Cuando hemos estado hablando antes de empezar a grabar el programa, ¿no? Que a veces utilizamos la gente que estamos en nuestros ambientes técnicos o de ONG, unos palabras que la gente no entiende. Entonces, para que seamos un poco claras y podamos llegar de verdad a la gente que nos conozca y nos entienda, digamos que en la sociedad actualmente hay una norma muy binaria, basculada entre lo que es ser hombre y ser mujer y los comportamientos que se refieren a cada una de esas dos opciones, ¿vale? Si eres un hombre tienes que tener una genitalidad concreta, si eres una mujer tienes que tener una genitalidad concreta, pero además te tienes que comportar de una forma o de otra, seas mujer u hombre. En cuanto te sales de esa norma, que se supone que es la escrita para todas las personas, ya te empiezan a generar ciertos problemas porque, bueno, lo normativo siempre da como más tranquilidad y más seguridad. Entonces, bueno, pues por eso nos salimos un poco de las normas sociales. Porque hablas de binario, no binario, como tú bien dices, como aquí intentamos que los palabrotos no se nos escapen demasiado y que nadie me malinterprete ese palabra, que no lo hago de forma despectiva, lógicamente, sino simplemente intentando, cuando hablamos de binario, no binario, ¿qué es exactamente? Mira, es un sistema... Dame un segundo, que solo voy a bajar un poquito la persiana. ¿Cómo no? Es que estoy ahora, ¿ves? Muchísimo mejor. Vale. Muchísimo mejor. Vale. No quedaba mal tampoco un fondo de arco iris, pero bueno. Bueno, oye, pues mira, yo es que no lo veía arco iris, por eso he preferido bajar un peli la persiana, que está subiendo el sol. Bueno, pues el sistema binario es muy fácil de entender, aunque parezca muy difícil, y es que ahora mismo la sociedad está articulada, binario significa, bi significa dos, está articulada entre los hombres y las mujeres, eso es el sistema binario. Y a partir de ahí, que están diferenciadas también a la hora de nacer, por tener unos genitales para un hombre, que se definen como un hombre, y unos genitales que se definen para una mujer. Por eso se llama binario, porque son dos, ¿vale? Ajá. ¿Y no binario? Pues todo lo que se sale de esos márgenes, que para algunas personas es complejo de entender. Mira, ayer mismo estuvimos en Montijo con un grupo de mujeres maravillosas, de una asociación de mujeres del pueblo, que a mí me gusta decirnos de pueblo, y nos preguntaban precisamente por las personas que se salen del binarismo y eso, pero yo creo que eso puede darnos para otro programa, porque si entramos en ese debate, quizá la gente se pierda un poquito, porque a lo mejor, yo creo que debíamos quizá explicar un poco, dentro de nuestra asociación, trabajamos por las distintas orientaciones e identidades. Entonces, quizás por ahí podamos empezar para que la gente lo tenga más claro. Para que, por resumirlo, sería algo así como no importa los genitales que tengas, sino como tú lo interpretes o como tú lo vivas, ¿no? Exactamente. Para definirlo. Y como bien dice, el movimiento, Extremadura entiende, trabaja por el movimiento LGTBI, ¿no? Es un movimiento que está en qué, digamos, en qué momento de su historia está ahora mismo. ¡Uh! ¡Qué pregunta más interesante! Bueno, tú ya sabes que además en los términos en los que también podemos valorar las cosas, que pueden ser a nivel más local o a nivel, digamos, más global, difiere muchísimo, porque no es lo mismo, no es lo mismo siquiera ni en el territorio español. No es lo mismo la legislación que tenemos aquí, en Extremadura, que afortunadamente nos avala jurídicamente, que la legislación que tienen en Castilla y León, que no tienen ninguna. Sí, cuanto más, si te vas a países como Rusia o si te vas a otros continentes. Entonces, claro, la situación es muy diferente dependiendo un poco del foco donde nos pongamos. Yo creo que, no sé qué te parece a ti, que enfoquemos un poco más en lo local, porque si la gente de los pueblos nos escucha, que sea algo más cercano, ¿no? Claro que sí, perfectamente. Perfectamente. He querido entender, por lo tanto, que Extremadura sí está en una buena posición, digamos, sensibilizada o desde el punto de vista normativo, institucional, legal, con respecto a este tipo de realidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que Extremadura, en este caso, es una comunidad autónoma que va muy por encima o muy adelantada a otras comunidades autónomas, incluso el territorio español, que no tiene una ley estatal que avale al colectivo LGTBI. Y aquí en Extremadura sí existe una ley que se aprobó en 2015, que fue una de más de las pioneras en todo el territorio español. Entonces, jurídicamente en Extremadura sí tenemos una situación muy amable, ¿no? Porque, bueno, jurídicamente estamos protegidas. Ahora, socialmente, digamos que hay una balanza también. Por una parte hemos avanzado mucho, eso es obvio, pero es verdad que el repunte de los discursos de odio, de volver con esa ultraderecha que está volviendo e implantándose en nuestros pueblos con un discurso fácil, está haciendo retroceder un poco a nivel social ese respeto hacia la diversidad en general, no solo hacia las mujeres de nuestro colectivo. Todo el mundo que trabajamos en ONG estamos viendo los discursos que hay contra migrantes, contra refugiados y refugiadas de guerra, que depende de dónde sean, son más o menos personas refugiadas. Todo el dinero que tengan. Exactamente. Todo lo estamos viendo hoy en nuestros pueblos. Entonces, yo creo que a nivel social hay una parte en la que se ha avanzado mucho, pero otra en la que tenemos que seguir incidiendo bastante. Es que esto, es porque como se suele decir ante los grandes problemas, es que eso hay que empezarlo desde la escuela, ¿no? Es decir, cuando el presente nos muestra alguna problemática de difícil solución o con poca respuesta, solemos decir, es que para solucionar esto hay que empezarlo en la escuela, ¿no? En la escuela, en el marco educativo, ¿también ocupa su lugar o un lugar la sensibilización de las personas hacia este tipo de realidades? Bueno, a nivel de ley educativa es obvio que no se tiene en cuenta la diversidad en general. No hay más que ver cualquier libro de texto de infantil y primaria por reducir el ámbito educativo a las etapas más tempranas, que es donde hay que empezar a trabajar y donde desde Extremadura, entiendo, estamos incidiendo más en infantil y primaria sobre todo. Solo hay que ver los libros de texto para ver lo normativo que son, es decir, que siempre cumplen la misma norma. A nivel familiar, padre, madre, hijo e hija. No se ven reflejados ningún otro tipo de modelos familiares. Desde Extremadura, entiende, por ejemplo, estamos incidiendo mucho a través de la colaboración, por supuesto, con las instituciones públicas para facilitar al profesorado unidades didácticas que reflejen esa diversidad. A través del respeto a los derechos humanos, del respeto a las diferencias de los niños y de las niñas, a través del respeto a las diferencias de los distintos modelos familiares. Pero, cuidado, me parece muy interesante y muy importante señalar que nosotras, aunque seamos mujeres del colectivo LTVI Plus, no defendemos la diversidad familiar, por ejemplo, de dos mamás. No, 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 no. Nosotras en nuestro material que elaboramos propio y que facilitamos al profesorado para que día a día trabaje con él, nosotras nos vamos, damos una charla y nos vamos, porque eso no produce cambios sociales. Nosotras elaboramos material que facilitamos al profesorado para que en el día a día intervenga e introduzca toda esa diversidad en el aula. Y en esos modelos familiares, por ejemplo, en niños y niñas de primaria, se trabajan modelos familiares como de niños y niñas que están en instituciones, por ejemplo, niños y niñas que se crían con sus abuelos o abuelas, de madres solteras, con dos mamás, con familias reconstituidas, porque nuestro, digamos, objetivo es luchar por el respeto a la diversidad de todas las personas. Todas somos iguales, pero desde nuestras diferencias. Y para avanzar en esa sensibilización social, en ese respeto del que hablas, ¿qué actividades? Obviamente no te estoy pidiendo que me las detalles todas, porque como tú bien dices, nos iríamos a mucho tiempo, pero en líneas generales, más allá de las manifestaciones o las manifestaciones de las ciudadanas que vamos a tener hoy, y seguramente día 8 de marzo. Más allá de eso, ¿qué otras actividades soléis hacer? Bueno, desde Extremadura, entiende, tenemos un plan estratégico que marcamos en cuatro grandes líneas de actuación, que son las que marcan un poco luego las actividades concretas, que luego, claro, lo que tú dices, pues como cualquier entidad, hacemos un montón de acciones que no podemos ahora mismo así determinar, porque tendríamos que estar tres días. Por una parte, y fundamental, es visibilizar la realidad de las mujeres del colectivo, el ETVI Plus, tanto en el ámbito rural principalmente, como en el ámbito más urbano de Extremadura. Pero incidimos mucho en el ámbito rural, ¿vale? Porque creemos que es fundamental, no solo a nivel social, sino para llegar a aquellas mujeres que todavía tienen dificultades para salir del armario. Salir del armario significa dar un paso adelante y decir quién eres y cómo eres, y eso en los pueblos es más difícil, porque nos conocemos todas, y eso a muchas mujeres les da miedo por avergonzar a las familias. Pero es que es grande. Claro, efectivamente. Es que, bueno, es que claro, no quiero por enmarcar, ¿vale? Tenemos esas líneas de acto. Una, la visibilización, luego la incidencia política, es fundamental trabajar con los partidos políticos, las instituciones, para mejorar esas políticas. Como decíamos antes, hay una ley que nos protege, pero esa ley hay que desarrollarla. Para eso está Extremadura, ¿entiendes? Para colaborar con las instituciones y apretar un poquito las tuercas que metan dinero para hacer los planes educativos, que metan dinero para formación a la policía, ¿vale? Eso también es una de nuestras grandes líneas de actuación. La educación, como tú bien decías, es fundamental que trabajemos en la educación para transformar con nuestros niños y niñas que son la sociedad del futuro. Y luego también es muy importante para nuestra entidad también los espacios de reflexión y debate interna. ¿Cómo queremos crecer como entidad? ¿Qué es el activismo? ¿Hasta dónde aplicamos las políticas de los cuidados para poder defender a todas las mujeres del colectivo que tienen problemas, pero cuidándonos nosotras también? Entonces, digamos que esas son las cuatro grandes líneas. A partir de ahí, pues como digo, intervenimos en centros educativos, intervenimos con ayuntamientos, con entidades locales que quieran colaborar. Intervenimos en toda la red de oficinas de igualdad del Instituto de la Mujer de Extremadura. Y bueno, acciones, pues un montón de, a través de los proyectos de ciudadanía global, a través de proyectos del Instituto de la Juventud, en fin. Tenemos un montón de actividades. He visto que has hecho especial énfasis en lo rural, lo local, con lo urbano. Es decir, ¿las realidades son diferentes? ¿La percepción del urbanista frente al ruralista o ruralito, ¿son diferentes las percepciones? Sí, hay un, yo creo que hay un componente esencial que yo creo que además marca cualquier situación que podamos hablar, ¿no? Comparar entre una población más pequeña y una población más grande. Y es lo que hablábamos antes, en los pueblos nos conocemos todo el mundo. Entonces, en nuestro ámbito, cuando una mujer empieza a considerarse o a darse cuenta, no a considerarse, a darse cuenta de que tiene, o una niña, niña joven, ¿no? Que tiene una orientación o una identidad diferente a la que se espera de ella, que es lo normativo que hemos hablado antes, en un pueblo puede tener alguna, y digo puede, porque estamos hablando en general, no digo de casos particulares, porque afortunadamente muchas mujeres en los pueblos nos dicen que no han tenido dificultad ninguna. Pero sí es cierto que hay muchas mujeres que lo que decíamos antes, por miedo al que dirán, procuran no exponerse públicamente a decir quiénes son, pero no por ellas mismas. Nos comentan algunas veces también que, vale, yo me iría a estudiar a Cáceres una joven y yo voy a decir que soy lesbiana, que soy trans, pero me voy a Cáceres. Pero es que su familia se queda en el pueblo. Dice, ¿y cómo quedo yo a mi familia, a mi madre, allí dando la cara por mí, si yo me voy? Entonces, esa es la dificultad que se tienen en los pueblos. Por eso nosotros queremos incidir mucho en las poblaciones rurales para producir esos cambios a nivel social que impida que la gente se manifieste, manifieste digo que haga comentarios en contra y que se posicione en contra de todas las mujeres del colectivo LTV Plus, ¿no? Por eso queremos incidir. Y una fuente importante de trabajo, desde luego, es la red de oficinas de igualdad del Instituto de la Mujer de Extremadura. Hablamos de mujeres prioritariamente, aunque entiendo que los hombres también ocupan algún lugar en vuestro proyecto. No. No. Nosotras somos una entidad de mujeres. Es verdad que ahora mismo, como hablábamos, que hay distintas identidades, personas no binarias, que también se están incorporando a la asociación, pero en principio la entidad nació como Asociación de Mujeres LTBI Plus. Porque considerábamos que nuestros compañeros gays tenían otros espacios, tenían más facilidades de participación, de tener su propia voz, y queríamos buscar nuestros propios espacios de debate, en los que, bueno, decidir y reflexionar sobre lo que necesitamos y comunicarlo al exterior desde nosotras. ¿Vale? Por eso nosotras somos una entidad en la que colaboramos con entidades de hombres, por supuestísimo. Correctísimo. Pero ahora mismo no. ¿Y dónde está este Madura Entiende, o qué rol ocupa este Madura Entiende, cuando una mujer, llamémosle del entorno rural, esa chica que se iba a Cáceres, que decías tú, descubre que su sexualidad, ¿está bien dicho sexualidad? Sí. No está dentro de la norma, que decías tú antes. Obviamente ahí entiendo que las conexiones entre sus neuronas tienen que, las conexiones entre sus neuronas tienen que producir una gran revuelta, ¿no? Y ya no digo nada si eso se conecta con un entorno tradicional, unidireccional, que solo ve las cosas con antojeras, que decía aquel. ¿Don, este Madura Entiende, está ahí también con esa persona? Sí. Nosotras desde hace ya, bueno, desde siempre hemos incidido en el ámbito rural, pero ahora todavía estamos haciendo mucha más fuerza, porque además hemos puesto en marcha un servicio integral de acompañamiento a víctimas por LGTB y fobia. Pero atención, cuando hablamos de víctimas de LGTB y fobia, no hablamos solo de víctimas que sufren agresiones externas, ese servicio integral está compuesto por un servicio de atención, por supuesto, gratuito, porque es un servicio financiado por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Igualdad, un servicio de atención psicológica, de asesoramiento jurídico y de acompañamiento social, ¿vale? Desde Extremadura entiende. Y como digo, no solo si la persona es víctima de una agresión o violencias cualquiera de su forma, de forma externa, sino la LGTB y fobia interna, que como tú bien has dicho, nos, o sea, va intrínsecamente en muchas de las personas del colectivo porque se supone que estamos haciendo algo mal. Las violencias que ejercemos nosotras sobre nosotras mismas por el hecho de salirnos de la norma generan muchísimos problemas que necesitan un acompañamiento. Entonces, nosotras a través de ese servicio que como digo utilizamos toda la red que podemos de servicios públicos, de asociaciones de mujeres, de asociaciones de tercer sector de cooperación y de ciudadanía global, las redes sociales que afortunadamente son, si se usan bien, son una muy buena herramienta para difundir ese servicio y facilitar que las mujeres puedan acercarse a nosotros. Perfecto. Porque hay agresiones, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Hay muchas agresiones, ¿no? Han aumentado las agresiones porque es verdad que los discursos de odio están ahí, Juan. O sea, eso es innegable para cualquier persona que crean los derechos humanos de las personas, de cualquier persona. Hay discursos de odio que se han vuelto a retomar después de unos años de democracia que pensábamos que esto no iba a volver y hay un discurso de odio generalizado a quien se salga de la norma. Le da igual que sea una mujer trans, que sea una persona sin hogar, que sea una persona migrante, que sea todo lo que se salga de la norma. Hay personas, no solo en los partidos políticos y en las instituciones, sino en los púlpitos, no nos olvidemos, que hablan de la persona diferente con mucho odio. ¿Eso en qué se traduce? Hay personas que llevan ese discurso a la práctica y ejercen una violencia física y eso es lo que tenemos que tener y estar alerta para no retroceder ni un paso y sobre todo atender a las víctimas. Alerta, yo creo que esa palabra también es muy importante para una organización como la vuestra e incluso como la nuestra, estar alerta a todo lo que pasa porque nada es lineal y nada es ascendente ni nada es lógico, básicamente. Es curioso como sabiendo que la diferencia es donde encontramos gran parte de los secretos para encontrar respuestas, para aprender juntos, juntas, para avanzar en la diversidad, para generar alternativas con diferentes visiones. Es curioso como la sociedad lo rechaza lo agrede y lo aparta. No deja de ser algo que para muchas personas nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Disculpa, nosotras que por ejemplo trabajamos muchísimo en red porque consideramos fundamental el trabajo en red para fortalecernos juntas, todas las personas que disentimos un poco del borreguismo, es verdad que coincidimos aquí la compañera que lleva el servicio de atención psicológica por ejemplo nos comenta cómo llegan jóvenes o mujeres más mayores que tienen asumido que les insulten en su pueblo porque dice que son los normales, en eso coincidimos por ejemplo con las personas con capacidades diferentes que tienen asumido que como tienen otras capacidades por los normales que se metan con ellas, entonces por eso nos gusta trabajar con los distintos colectivos que vemos nuestros derechos vulnerables que no somos vulnerables cuyos derechos no son vulnerables y por eso desde Extremadura entiende nunca trabajamos en solitario siempre trabajamos con redes de mujeres rurales con entidades que trabajan con personas migrantes con personas que trabajan con personas con distintas capacidades para fortalecernos y desde la diversidad generar un escudo protector también a favor de los derechos humanos el llamamiento entonces a todas las personas a que de buena fe de buena voluntad que crean en que en esa necesaria y obvia diversidad no solamente sexual sino de cualquier tipo a que se sumen a que nos sumemos a ese movimiento para fortalecer y crear ese escudo que tú dices instrumentalizado a través de redes instrumentalizado a través de conversaciones e instrumentalizado a través de propuestas conjuntas con todo esto que estamos hablando si yo te pidiera que cerraras los ojos e imaginaras el futuro ¿qué futuro te imaginas? Bueno yo creo es verdad que estamos viviendo momentos duros y hay veces que cuesta imaginarse un futuro de verdad como el que querríamos pero si me pongo a soñar es obvio que cualquier persona que crea en la igualdad de todas las personas seamos como seamos me gustaría que fuera un mundo equitativo en el que todas las personas tuviéramos las mismas oportunidades pero es verdad que eso es un ideal tan amplio que quizás tengamos que atreviéndonos a soñar aterrizar un poco más esos sueños e ir centrándonos en el día a día en los pasos a paso porque si no puedes esto es una carrera de fondo esto no es un sprint y como carrera de fondo tenemos que guardar energía porque la carrera es larga entonces yo creo que tenemos que soñar en ir consiguiendo pequeñas cosas cada día y por supuesto estar muy alerta reitero para no ir hacia atrás que estamos en un momento político no solo a nivel de España sino europeo y global por supuesto en el que todos los derechos pueden ir hacia atrás por lo tanto tenemos que ir consiguiendo y soñando a los cercanos a los cercanos y según según tu criterio y vuestro criterio ¿cuáles serían los basta ya? basta ya basta ya de basta ya pues mira para nosotras por ejemplo para el colectivo de Extremadura entiende que además ahora el 8M está también sacando un poco a la luz algunas grietas entre el movimiento feminista creo que basta ya de de buscar resquicios de ruptura dentro del movimiento feminista tenemos que trabajar desde lo que nos une todo el movimiento feminista mujeres y hombres personas que se consideren feministas basta de buscar las cosas que nos desunen porque por ahí creo que vamos a avanzar poco basta de negar la existencia y la dignidad de nuestras compañeras trans nuestras compañeras trans son mujeres mujeres con todos los derechos con todas las obligaciones y con toda la existencia y la dignidad que se merecen basta ya de agresiones y de discursos de odio porque es que ya está bien que en nuestros pueblos tengamos que soportar todavía risas a nuestras espaldas porque una niña parece camionera creo que eso ya no podemos consentirlo nunca más y nosotras cada vez que vamos a algún pueblo a trabajar con mujeres con centros educativos con oficinas de igualdad siempre incidimos en la responsabilidad individual no podemos echar balones fuera asumamos cada cual nuestra responsabilidad para hacer que todas las personas tengan las mismas oportunidades pues fíjate que cuando hablábamos de que esto duraba unos 20 minutos 30 minutos nos podría parecer un mundo estamos llegando ya casi al final por no decir que estamos en el final ya yo me gustaría pedir ya mi última pregunta o mi última invitación es me gustaría que dejaras un mensaje a la sociedad a las personas que nos escuchan a esa persona de lo rural que que se ríe agrede a a aquella persona que se sale de la norma a aquella persona que necesita ayuda también o que acaba de descubrir o sentir una nueva sexualidad también a aquel o aquella que está con vosotras y que está apoyando y ayudando responsables institucionales responsables políticos responsables organizacionales un mensaje para todos ellos es que a cada cual le mandaría uno pero mira a las a las mujeres que están en los pueblos y que nos necesitan que Extremadura entiende está ahí tienen muchos medios para encontrarnos a través de las redes sociales de nuestra página web y que cuenten con nosotras y que bueno intentaremos adaptarnos a las circunstancias de cada cual porque no podemos decir no tengáis miedo porque el miedo existe entonces a cada cual intentaremos acompañarla en la medida en que podamos y para el resto yo creo que además ahora con la celebración del 8 de marzo hoy hemos elaborado digamos un documento en el que ponemos el 8M que defendemos y hemos elegido una frase de Audrey Lord que es una mujer feminista negra lesbiana que tiene una frase que por eso también hay que fijarse en los referentes en las personas referentes que nos gustan que dicen que yo creo que desde Extremadura entiende también le cuadra mucho que dice no son nuestras diferencias lo que nos divide sino la incapacidad de aceptar esas diferencias no es la pluralidad lo que fractura sino la resistencia a esa pluralidad dejemos de resistirnos y abracemos la pluralidad para avanzar en común muchísimas gracias señoras y señores queridos escuchantes oyentes Extremadura entiende aunque nos quede mucho por recorrer nuestra tierra Extremadura entiende con una ley entiende con una organización como Extremadura entiende que actúa que interviene que está cerca de las personas que tienen una sexualidad que se sale de la norma nuestra tierra también en lo local aunque cueste un poquito más trabaja porque esa diferencia sea aceptada y sea entendida y considerada como una oportunidad para nuestro desarrollo también para los grandes retos retos demográficos nuevas economías objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo por respeto a los derechos humanos al derecho que todas las personas los derechos que todas las personas tenemos unamos en redes trabajemos en redes estemos juntos para luchar contra los mensajes contra las acciones xenófobas contra las acciones que están agrediendo y que están abanderando la violencia muchísimas gracias ha sido un auténtico placer y te deseo que tengas un gran día muchísimas gracias Juan un abrazo gracias gracias un abrazo